Saludos y bienvenidos a Lunes de Clásicos Hoy tenemos un juego que es de la época cuando Capcom hacía juegos buenos Mega Man X Este fue el primero de una nueva saga de Mega Man Básicamente donde los robots inteligentes, llamados Riplegs, comienzan a gobernar el mundo Y se rebelan contra la humanidad Increíble Por cierto, anímense más a dejar sus comentarios Realmente se crea buena polémica y se comparten más ideas Veamos por pronto la reseña de este otro Capcom es una compañía conocida por explotar al máximo las secuelas de sus franquicias La leyenda de la inmortalidad de las franquicias comenzó con Street Fighter 2 Y seguido de cerca por la saga de Mega Man En 1993 Mega Man X llegó al Super Nintendo Pero esta vez con un enfoque diferente Empezando por el diseño del propio X El personaje principal, que recuerda mucho a Mega Man Pero X tiene una apariencia más de joven y no de niño Lo cual resultó interesante para los jugadores La trama ha cambiado Han pasado más de 100 años desde las batallas contra el Dr. Willy Y una nueva amenaza se presenta Los Riploids se rebelan contra la humanidad Y tu misión será destruir a estos rebeldes referidos como Mavericks Mega Man X es un juego de acción y plataforma en 2D Iniciarás con el escenario introductorio Donde se presentarán un par de personajes Y después serás libre de elegir uno de los 8 escenarios Que son los lugares que están siendo atacados por los Mavericks El objetivo principal es atravesar el escenario y derrotar al jefe Fórmula clásica de Mega Man En la serie X nos encontramos con un objetivo secundario Objetos coleccionables Podrás revisitar cada escenario las veces que desees Para encontrar las expansiones de energía Tanques de reserva donde podrás almacenar energía extra Que te salvará cuando estás a punto de morir Y encontrar las partes de la armadura Que liberarán el verdadero potencial de X El Dr. Light ocultó estas cápsulas hace más de 100 años Para cuando este día llegara Adquirir las partes de la armadura te dará habilidades nuevas Que te permitirán alcanzar otros objetos en el escenario Lo más emocionante del juego serán los Mavericks en sí Como es costumbre Al derrotarlos recibirás su arma Que podrás usar para abrir camino en algunas secciones O para atacar con mayor eficiencia Algo que ya no es un secreto a estas alturas Es que cada jefe tiene una severa debilidad por el arma de otro Si usas el arma adecuada El jefe estará indefenso Aunque derrotes al Maverick en el escenario Podrás entrar de nuevo Así que nunca pierdes la oportunidad de coleccionar todo Un problema que tengo con este juego Es que los enemigos no obstaculizan tu avance En realidad los puedes ignorar y avanzar sin problemas La dificultad es realmente baja Pero a la vez eso hace el juego altamente disfrutable para cualquier persona Tendrás a tu disposición una creciente gama de acciones Y armas que te harán sentirte poderoso Conforme localizas las mejoras y derrotas a los Mavericks Para todas estas acciones los controles son excelentes Y responden con gran agilidad X puede moverse realmente rápido Y sus limitaciones solo son disparar de frente Lo cual es una mecánica a favor del gameplay Les daré un consejo de profesionales Cuando obtienes las botas El botón designado para acelerar es el botón A Lo cual dificulta cargar los disparos Acelerar y saltar Hacer esas tres acciones juntas es vital para este juego Por lo que yo cambio la configuración del control Y pongo el botón para acelerar en el botón R Del control Hacer esto te dará una agilidad mucho mayor Y más comodidad en el manejo de X Además de que dejar el cambio de arma en el botón A Será mucho más cómodo Mega Man X Mega Man X es un juego sencillo lleno de acción Que en ocasiones puede resultar algo exigente con la precisión de tus saltos Dificultando alcanzar ciertos lugares por lo que practicar será vital Visualmente el juego es llamativo Mucho color y ambientes variados Sin embargo la paleta de colores es un poco básica Esto hace lucir el juego más viejo de lo que es realmente Sufre retrasos que serán desesperantes Pero te facilitarán algunas acciones de evasión En el apartado del audio notamos que la calidad es muy baja Rango de frecuencia es muy comprimido Por lo que el sonido no destaca Falta mucha profundidad en el grave En un irónico contraste La música del juego es realmente buena Lo cual me hace lamentar aún más la baja calidad del audio Calificamos Gameplay Es bueno Los enemigos deben poner más resistencia Controles Acciones rápidas Capcom debió pensar en la comodidad de los botones Gráficos Luce bien Los colores básicos lo hacen ver más viejo de lo que es Audio No hay graves La música es genial Es una lástima la baja calidad del sonido Esta calificación no le quita el título de leyenda a Mega Man X Bonus ¿Divertido? Si Realmente esta es la mayor virtud de este juego Replay Es tan disfrutable que lo puedes jugar una y otra vez Imagen X es un personaje ligeramente más maduro Con el que Capcom quería expresar la nueva generación de Mega Man en el SNES De igual forma la trama acerca del dilema hombre contra máquina Dio un toque genial a la nueva saga de Mega Man X Y así termina nuestra reseña de Mega Man X Es un juego de otra época Donde realmente los juegos eran más simples Y a la vez tenían más contenido Más búsqueda Más De todo Ha envejecido un poco gráficamente Pero eso no lo hace menos bueno Si quieren ver más reseñas tenemos Pepsi Man O también tenemos la reseña de Mortal Kombat para PS3, Xbox 360 y PC Nos vemos en el próximo Lunes de Clásicos o el jueves de actualidad Y aquí se van a ver, fuera